Y comienza en el uso de la palabra Hugo Casado, por favor. Muchas gracias Francisco, buenas noches tengan todas y todos ustedes. Es en verdad un gusto estar en este foro que nos ha acogido en diferentes momentos. Y dice Francisco que hay un auditorio muy tan nutrido, pero siempre de una gran calidad, de gran consistencia, de mucho compromiso con los temas educativos y con los temas sociales. Yo quisiera agradecer a los organizadores de la mesa, de la convocatoria y especialmente a las redes universitarias, a Manuel Otero, que siempre es muy generoso, y el ordenador de Facebook, por supuesto, pero que ha tenido la condición del empecinamiento, de discutir este tema de la universidad. ¿Por qué tendríamos que venir a discutir a la UNAM, a la Colonia Roma, un lunes de tarde y de noche? Entonces, ya la primera pregunta, ¿qué es lo que nos convoca, qué nos permite venir a compartir con ustedes? ¿En qué sentido puede ser relevante hablar de este tema? Quisiera, primero, señalar que la Universidad Nacional vive un momento crucial al interior de la institución, pero vive también un momento crucial porque lo que allí sucede tiene ecos en la vida universitaria nacional y porque tiene ecos también en la vida nacional. Lo que allí sucede impacta en múltiples sentidos lo que sucede en otras instituciones de educación, y en otras instituciones sociales. Y es lo que venimos a compartir con ustedes, como ustedes saben, la universidad es un proceso de designación de un nuevo rector o rector. Y la idea es compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el tema. Yo estoy muy complacido porque quienes están y están tarde y noche en la mesa son estudiosos de toda la vida de la universidad. No se trata de personas que, como ciertos locutores de la televisión, un día aparecen expertos en educación y se ponen a pontificar sobre esos temas. Es el caso de mis colegas, de personas que tienen, pues no traicionaré sus edades, pero pues unas dos o tres décadas estudiando cada día de su vida lo que pasa en la educación en las universidades de México. Marcela, por supuesto, tiene mucho influencio, pero estoy seguro de que este año sin comprometerla con las tres décadas sería muy poco para ustedes el que pasa, pero en verdad estoy muy complacido. Yo quisiera compartir con ustedes diez reflexiones sobre el nuevo rectorado de la UNAM. Y es una especie de un genaje a mi maestro y amigo Luis Javier Gabriero que presentaba sus reflexiones siempre en forma de decálogo. Por supuesto, no aspiro a que se parezca a la profundidad que él hacía, pero sí es un pequeño homenaje porque él reflexionó mucho sobre la universidad, sobre la política nacional y sobre ese vínculo que a mí me parece que está implícito cuando hablamos de la universidad. Cuando hablamos de la universidad estamos hablando de la política nacional, estamos hablando de la sociedad mexicana, estamos hablando de muchas cosas que nos atañen como ciudadanos. Y esto es lo que quisiera compartir con ustedes. No sobra reconocer que las reflexiones no tienen una forma de exhaustividad, o sea, no son las diez reflexiones básicas sobre la sucesión, son diez reflexiones nada más, que son las que a mí me parece que son relevantes y que me parece importante compartirlo con ustedes. ¿Y qué significa este año para la universidad nacional? Desde mi punto de vista, cierra varios ciclos universitarios. El que se vaya de este rector implica la conclusión de su segunda gestión, de su ciclo, implica la conclusión de ocho años en un ciclo más complejo. Pero fíjense ustedes, implica la conclusión de un ciclo de dieciséis años. Yo creo que con el paso de los años, en un futuro próximo, no se hablará del rector Nábol, del rector de la Puebla, se hablará de los rectores de los dieciséis años de la post-Puebla. Es un ciclo que tiene una integralidad, que tiene una cierta carga de características que lo diferencia de lo que antes pasó y que muy probablemente, esto es hacerle a la ciencia ficción, va a diferenciarse enormemente de lo que viene. El ciclo también cierra una época que arranca en el setenta y tres. Y algunos, acá vamos a percibir, habrán estado o habrán sido testigos del rectorado de Soberón en el setenta y tres, el rectorado posterior al doctor González Casanova y a Erobaro Cierre. Y este ciclo, que completa unos cuarenta y tres años, tiene una característica que les adelanta. De estos cuarenta y tres años, veintiocho han sido gobernados por médicos. O sea, el sesenta y cinco por ciento de este, dos terceras partes de cuarenta y tres años, han sido presididos en la Universidad Nacional por universitarios de la profesión médica. Soberón, libero, salud, de la fuente y nada. Es que es una cuestión que podría parecer anecdótica al final, verdad, que no lo es, que no lo está. La designación del nuevo rector o rectorado se da en un momento de tranquilidad institucional. O sea, ciertamente la universidad ha completado un ciclo de dieciséis años en el que la vida transcurre de una manera bastante pacífica para la explosividad que podría haberse expresado en otros momentos. Sin embargo, este es un momento de gran descrédito de la vida política a nivel nacional. O sea, hay ciertamente una calma en la universidad, pero hay un descrédito, hay una suerte de desánimo colectivo con relación a la vida política de este país. Y no podríamos dejar de reconocer que la designación de un nuevo rector o rectorado es un acto de profunda naturaleza política. Es el momento en que la universidad se expresa de manera política en la designación de su más alto cargo. Desde mi punto de vista, se trata de un momento en el cual la sociedad mexicana está demandando acciones que contengan y reviertan las irracionalidades de la acción política. Y esto cubre un amplio aspecto. No solamente se busca agotar fenómenos como la inseguridad y la violencia, sino que busca o expresa un enfrentamiento y una oposición a todo tipo de autoritarismos y señales de abuso en el poder. Así, mismo reclaman una efectiva transparencia y sensibilidad social por parte de quienes ejercen el protismo. En este sentido, lejos de abanderamientos ideológicos o partidistas, hoy existe una suerte de reclamo colectivo por una mayor apertura en los diversos procesos políticos que se viven en México. Y en el caso de la UNAM, esto es lo que se está viviendo. El reclamo por una mayor apertura en las decisiones que allí se toman. Y les decía yo que esto está lejos incluso de los planteamientos ideológicos y partidistas, o sea, no está abanderado este movimiento o este reclamo no está abanderado por la izquierda partidista, para ponerlo claro de manera breve, sino está abanderado por ideas muy universales y muy liberales en realidad. La transparencia, la honestidad, el derecho a la participación, son reclamos que hoy se vienen a ser presentes. Y concretamente, el reclamo por que los universitarios puedan participar en la construcción de las decisiones bajo condiciones de certidumbre y de claridad. Tercer punto, hoy por todo esto, en la Universidad Nacional, es posible percibir una profunda tensión entre dos posiciones. La que insiste en defender el status quo de la institución y la que apela a la apertura de los procesos universitarios. En medio, naturalmente, existen muchas fuerzas en tensión. He utilizado, he apelado a estos polos solamente para efectos de análisis. Pero lo cierto es que hoy existe una tendencia que jala a que no se muevan a todos. Como ha estado desde hace 70 años, que se promulgó la ley orgánica vigente. Y otro polo que apela a la apertura de los diversos procesos universitarios, incluyendo este. El grupo que apela al status quo está concentrado en torno a las élites del poder. Y el segundo, aunque disperso y sin una clara dirección política, se extiende en diversos sectores de la comunidad universitaria. Es un polo deslocalizado en términos espaciales. El otro polo, el del poder, está muy claramente limitado o acotado al ámbito de quienes hoy dependen del poder universitario. Hay excepciones, por supuesto, algunos que otros diretor, que se salen por razones como excéntricas. Pero el resto de los teléfonos de la oposición se reparten a lo ancho de la comunidad universitaria, universitaria, en los diferentes sectores. Y hay una cosa singular que no tiene una conducción claramente definida. Tiene ciertos ámbitos de expresión, de manera señalada, en políticas, en algunos espacios de la Ciencia Política, en ciencias, espacios nacionales, de resistencia. Pero no está articulado con base en un liderazgo. Con respecto, esto es algo que los sociólogos tendrían que analizar lo que se pase en un liderazgo. Las posiciones aperturistas como número cuatro es pertinente destacar que no son homogéneas y que mientras algunos sectores hacen uso de la oportunidad política para adelantar la apertura inmediata del proceso, otros sectores señalan la factibilidad de garantizar la incorporación del tema de las agendas políticas de los candidatos. O sea, mientras uno reclama que se habla en este momento del proceso, otros dicen, pues no es un momento para abrirlo, esto crearía un caos institucional. Vamos a buscar que se garantice mejor que las agendas de los candidatos incorporen una dimensión de mayor apertura a este proceso. si la inexistencia de redes y la ausencia de un marco que deja vida a la participación de la comunidad universitaria ha derivado en, a, una participación muy limitada, se habla de 30 mil personas que se han expresado en una comunidad de 400 mil, pues a quien le da cuenta, nueve de cada diez universitarios están ajenos a lo que está pasando o no están expresándose de manera directa. También ha derivado esta ausencia de reglas en que han proliferado una serie de prácticas indeseables de participación en las que redomina en la carrera la conformación de grupos que giran en torno a los miembros de la Junta de Gobierno. Hay una especie de carrusel, se decía, en los procesos electorales, que van grupos a votar. Ah, pues aquí no hay votación, pero entonces hay grupos que se conforman como cuadrillas especializadas y piden citas con los diferentes miembros de la Junta. O sea, el vacío genera una serie de prácticas que desde mi punto de vista no favorecen aquello que se supone trabajar a la comunidad universitaria. Y por último, ha derivado también en una lamentable educación política para los más jóvenes. La Universidad Nacional, como un espacio de formación ciudadana, un espacio de formación política, está dando una de las peores lecciones a sus jóvenes, a sus jóvenes, imagínense, los jóvenes de bachillerato, los jóvenes universitarios, están siendo adiestrados en una práctica política. Pues poco es difícil, por decir lo mismo. 6. La enorme discrecionalidad de la Junta de Gobierno es un rasgo que se vuelve en contra de la desderecho órgano. Esto quiere decir que al no contar la Junta de Gobierno con un marco normativo y procedimental que fundamente guía sus acciones, también carece de una base racional para explicar sus acciones. Dicho de otra manera, a quien más le hacen falta criterios claros es a la Junta de Gobierno, que es cuestionada a priori y que probablemente será condenada a posteriori. O sea, que la ausencia de reglas es un problema que sobre todo afecta. Afecta al consenso, por supuesto, afecta a la institución, afecta a los aspirantes, pero afecta profundamente a estos 15 personajes que no tienen elementos racionales para después contrastarlos con su decisión. 7. La mediatización del proceso ha aparecido en la mente de la designación. No nos proponemos a los medios o a nuestros amigos los medios. De hecho, hoy los medios permiten en alguna medida que se desarrolle esta decisión. Pero algunas de las propuestas se han enfocado más en la lógica mediática, a la promoción de la imagen de las y los aspirantes, así como a generar o a demostrar una pretendida base de simpatizantes y seguidores sean verdaderos o no lo serían. Todo ello ha derivado en una lamentabilísima cargada política y en efectos claramente adversos a la academia universitaria. ¿Qué es lo que garantiza estar en la prensa? ¿Por qué se murió para los aspirantes esta padecer una y otra vez en los medios? ¿Hay una suerte de desesperación? ¿Hay oficinas de prensa en los candidatos para que estén los posponados en los medios? Claro, el asunto es que la Junta de Gobierno en principio no tiene un sistema que valore o que cuantifique los apoyos. Y sería una contradicción porque si los cuantificaran pues mejor que se hicieran una votación, por ejemplo. O sea, hay una serie de irracionalidades en el proceso que a quienes estudiamos esto más allá de que nos guste un candidato o no nos guste no se inquieta mucho. O sea, eso es algo que desde la lógica, desde el análisis no parece tener pies en cabeza. Lo que está sucediendo allí se escapa a la lógica. Ocho, los medios han asumido el papel de amplificadores de la imagen y han comenzado a armar sus propias elecciones a descalificar a algunos candidatos y a exalzar a otros. O sea, las terras ya se hicieron uno, se hicieron quintetas o se hicieron octetas. Han jugado de la manera que han visto posible. Nuevamente, ¿con qué tiene que ver esto? Como no hay reglas, todo el mundo entra a la especulación y las insuficiencias de la Junta de Gobierno, pues son llenadas por otros que tienen o creen tener la capacidad de análisis suficiente. De hecho, en algunos casos, lo que se ha comentado es que algunos periodistas de la fuente pues van y opinan con sus jefes de redacción, va por acá, estos son los candidatos, Fulanito es el puntero, peregrinita, no juega porque tiene unos amigos que no son correctos, en fin, o sea, una serie de cosas absolutamente impresentables y que van en contra del propio proceso que se dio de la universidad. Nueve, los nombres que integran la lista seleccionada con la Junta de Gobierno, la lista es muy compleja y resulta difícil intentar una mínima ordenación, pero veanme que lo he intentado por diferentes lugares. El listado de variables que pueden considerarse se extienden de una manera casi interminable. Comparto con ustedes es que no hay un resto. Uno, o A, la descripción interna o la combinación interna-externa, esa es una primera vez. ¿Qué es lo que se está ponderando? Que la persona tenga un gran arraigo institucional o que tenga una combinación entre lo institucional y lo externo. Tenemos de los dos. B, el campo disciplinario, tenemos médicos que han ocupado es decir, el 65% del tiempo, tenemos ingenieros o la pertenencia a las ciencias sociales entre otros campos. ¿Qué toca hoy? Dicen algunos, la cuota de las ciencias sociales. Otros dicen, no es cuota, es equilibrio, el equilibrio de las ciencias sociales. El equilibrio implica que no puede haber más médicos. Hay más especialidades en la universidad que necesitan representarse allí y tenemos un candidato médico por supuesto y amigo de los dos que estaban así que no tengo nada contra mi doctor que está en esto pero el daño está. C, los méritos académicos también ¿qué se valora? Los grados, la trayectoria, los premios. Tenemos varios, tenemos de académico de buen nivel hasta el académico laudeado en el mundo académico internacional. De la orientación del proyecto continuismo o transformación. Proyecto de universidad ¿para qué país? Proyecto de universidad ¿para qué sociedad? ¿con qué variable es con la que acomodamos la decisión? La inscripción política, militancia o participación en grupos y partidos políticos. Adelanto, te muestro el pensamiento en la izquierda, el partido hegemónico en la Universidad Nacional en los años si fue funcionario si fue funcionario o si no lo fue o la pertenencia a la élite universitaria en la universidad en estos casos no basta con ser funcionario se considera también haber sido designado por la junta de gobierno esto es un elemento que está en las reglas no escritas para la elección de los otros. H, hoy el enfoque de género está presente en la decisión puede ser una señora o no puede ser una señora es lo que preguntan los periodistas está preparada la universidad para ser dirigida una lectora la edad renovamos generacionalmente o se promueve la genocracia o sea quién es cuál es el factor que se ha de imperar en ello y por último el nivel de intertenencia al grupo que ostenta la hegemonía actual de la universidad hay un factor que todo el mundo puede observar y es que los 10 candidatos se mueven en la esfera del nariz solo que hay matices hay diferencias hay formas de aproximarse a esta conversación hace unas semanas no me lo días hicieron escribía yo en la prensa que la decisión está en las manos de una junta de gobierno que podría aferrarse al pasado o que podría comenzar a construir el futuro aunque pienso de una manera sensata que la junta tiene pocos recursos como ya se nos ha dicho y que tiene todo el poder deseo con fuerza que su decisión se haga mejor para la urbana y para esta sociedad que merece mucho más de lo que hasta ahora eso es todo muchas gracias muchas gracias al doctor Casanova por su contribución que nos ha aportado un maestro referencial bastante amplio sobre la coyuntura y la característica y la tendencia que marca en este momento la elección de una nueva cabeza para la la presidenta y la palabra por favor darse la elección muy buenas noches todas y todos ustedes muy agradecido estimados colegas por la invitación y por a todos ustedes por darse el tiempo de estar con nosotros también un gran honor estar compartiendo la mesa con mis colegas que como he dicho somos ya veteranos en estos asuntos en términos de la discusión que valgo en la vida universitaria yo quiero centrarme en la decisión de la junta entre el representante del gobierno que quiere mandar a la donna y quien representa más a la unión universitaria o sea Rosaura y este muy bien y el innombrable para mi esto es esencial los demás son los demás son rellenos y usted va por los pasillos de la unión y el debate es entre este y ella los demás aparecen como de que se metieron para ver que agarran para la siguiente carga y la tesis principal que quiero presentarles es esta cada cuatro años exactamente en estos meses cuando hay la redesignación designación de un rector lo que está en juego fundamentalmente en términos de eje articulador central es que en este momento se redefinen las relaciones entre la universidad y el estado cada cuatro años o cada ocho yo ahí este tendré un matiz de periodización Hugo lo extiende hasta los 16 yo creo que el periodo de Juan Ramón fue uno donde se redefinieron las relaciones con el estado de una manera y con la otra que hayan sido muy cercanos lo comparto pero creo que si podemos periodizar la relación que se estableció con un rector o de otro en su posicionamiento de el estado yo recuerdo muy bien porque yo estaba dentro del centro antes centro del seso después en los institutos y Juan Ramón cuestionó las cifras que estaba dando el entonces secretario de educación pública este me lo cortito también pero tú diciendo que era ignorante de los temas de educación superior y mucho menos de la universidad porque estaba cuestionando el tema del acceso y el los montos en los que estaban incrementándose la demanda social hacia la educación superior y formamos una comisión con funcionarios de la CET que estaba a cargo del entonces subsecretario de educación superior Julio Rubio y de nuestra parte íbamos un grupo encabezado por el entonces secretario este entre y fue una discusión tremenda ahí hubo una relación de posicionamiento de la universidad frente al Estado con una ronda pero ninguna ninguna hubo un documento que llegó a la CET al bote la basura entonces se llamaba propuestas para una reforma educativa y la reforma educativa que se está haciendo parte del gobierno no tomó en cuenta nada de lo que propuso nada entonces aquí este momento se redefine para cuatro años las relaciones con el poder pero ¿qué está pasando? esa es mi tesis ahorita estamos viviendo el momento en el que se van a definir las relaciones de aquí al fin de este sexenio de la ignominia de la ignorancia ¿cuántos ritos se han vivido desde el poder desde entonces? ni la acabó no se pudo acabar soy leyendo decía no matarás no que sea la mujer de tu prójimo no robarás por eso no la había terminado esta es la tesis principal aquí ahorita estamos en el momento de la definición y de las relaciones de la UNAM hacia el 18 y la asociación presidencial y la participación de la universidad efectivamente con esa gran influencia que tiene la UNAM en todas las secciones de educación superior y las universidades públicas porque es una subsecretaría está más por encima de la subsecretaría de educación superior con todo nuestro amigo el rector de la Nicolaita ahora esté en el puesto la UNAM tiene mucho más peso en la suma de decisiones bueno ese es el tiene que tener más peso pero depende quién tiene si llega a ser no tiene más peso sobre las siguientes cuestiones el escenario tendencial para el amistad en esta lógica de redefinición entre el poder y la universidad el poder del Estado uno estamos en una condición en la vida nacional de plena desintegración del Estado y de las instituciones hay lugares en este país en donde el Estado no existe ha sido sustituido por otros pobres mafiosos narco las relaciones implicadas entre las autoridades electas municipales las policías locales o los gobernadores etcétera etcétera donde privan otras condiciones que no son ni las de la Constitución ni las de la ninguna normatividad sino la que se impone se está desintegrando el Estado y las instituciones también por ende porque el Estado se compone de instituciones sociales instituciones gubernamentales y de poderes y de poderes judiciales etcétera pero estamos en una situación de desarticulación de esta lógica de forma muy dramática si llega un candidato en esta lógica contribuirían a la desinteracción de las instituciones en el marco del proceso que se ha sobre la vida internacional hipótesis dos estamos en una condición en la vida nacional de enajenación de lo autonómico y de lo nacional de la UNAM hacia su votar hacia una universidad que lo que busca no es actuar de forma integral sino desarticulada y de la subordinación de la universidad del Estado es una enajenación la enajenación significa como decía Carlos Cusick una inversión de la realidad la fantasía de las mercancías se convierte en la realidad y lo real se convierte en en vicio en la insustancia es como en la reconversión de lo político en la penas griega los idiotas así se les llamaba por parte de los griegos eran aquellos que no participaban en la vida pública y en la institución pública claro en el ágora griega todos eran hombres había mujeres que discutían el interés público y no había los esclavos este grupo pero para los griegos los idiotas eran aquellos que solamente veían su interés particular y no veían ni les interesaba el interés social y público el sentido común y los bienes comunes y públicos en la época actual eso se ha invertido son los quienes ven los intereses particulares de sí mismos y sus poderes quienes dominan la esfera de lo público y los idiotas somos nosotros los interesados en la vida pública y en la vida social se ha invertido porque quien determina la vida social del Estado etcétera son los de la Casa Blanca los que ven su interés particular su mulito el atracomulco etcétera los técnicos los estinos etcétera etcétera no muchos etcétera porque son una minoría y nosotros somos los de esos que nos interesamos por lo que pasa en este país invertido eso es una imaginación la imaginación es eso la imaginación de la realidad esto ocurriría en esa articulación del sentido nacional de la universidad y su sentido autonómico por una perdida de poder cediéndola en este caso como bien tercera cuestión la transmutación del modelo de la UNAM hacia uno que lo ha hecho explícito de que la UNAM tiene que ser un world class universitario tenemos dice la UNAM tiene que ver y ligarse y ligarse y ligarse y ligarse y ligarse y hacer convenios etcétera como lo hizo siendo subsecretario con Harvard con Stanford con MIT con la Sorbona con Cambridge con Oxford porque la UNAM tiene que ver para allá que frecuentos vamos a estar viendo a la Nicaragua a la UBA de Buenos Aires como que yo cuando oí eso de su boca dije oí se me presteen hasta en el escudito de la UNAM creado por Vasconcelos que dice por mi raza hablado del espíritu no aparece Harvard pero si está Buenos Aires si está la República de Uruguay si está la autonomía con el 18 de Córdoba etcétera etcétera nuestra identidad no es en Harvard ni en el MIT yo me siento mucho más identificado con lo que está ocurriendo por ejemplo en relación de nuevas universidades con autonomía en Ecuador en Brasil en Uruguay en Paraguay en Bolivia donde están creando tres universidades étnicas para los tres grandes grupos en el cual están creando cuatro universidades emblemáticas en Brasil hay 20 universidades en el Gran Buenos Aires están creando nueve universidades con autonomía y de bien público la UNAM está mucho más cercana al concepto de autonomía de bien público de responsabilidad social y de lo nacional entendido como un proyecto de país el candidato lo que busca es este el TLC para para la educación superior ganar este lo del proyecto hemisférico de los 100 mil ya que hay un proyecto que se suscribió de 100 mil becarios para Estados Unidos y Canadá y Estados Unidos también a ver cuántos llegan aquí a con Ale en lugar de de Los Ángeles en fin es otro proyecto no es el modelo de una es el modelo que como dicen muchos autores que alba tantos de world class y la carreras de cichas exactas y naturales no sé si ustedes sorprendieron cuando vieron el anuncio en Japón y la relación de el Ministerio de Educación japonés desde 2004 empezó una deregulación es más o menos el proyecto que estaba inteligente deregulación de las universidades para que cada vez obtengan más recursos que no se han listado y que provengan de otras condiciones y las universidades nacionales Kyoto Tokio etc basaron a la regulación a darles autonomía dijo como el Ministro de Educación pero la última declaración de hace 10 días que dijo y por ahí van quitando las ciencias sociales y las humanidades que nosotros para qué si no ven con la cultura de humanismo que existe en Japón ancestral ya dijo a ver las universidades van y dejamos esas cochinaditas de las ciencias sociales aquí lo que no es es tecnología innovación patentes ingeniería etc ese es el modelo de la universidad a ver cómo le hace con el bajo con el 60 70% de población estudiantil que tiene salarios mínimos de entre 3 y 7 es un poco dramático que de repente sepamos la cifra de que cada vez menos estudiantes del CCH y la Escuela Nacional Preparatoria entran por la vía del pase reglamentado y están entrando mucho más desde la parte de exámenes vía las incorporadas de machinato que por ahí entre paréntesis también un artículo que salió por ahí dije ¿por qué la Escuela Nacional Preparatoria que fue el origen de la UNAM no es nacional? todavía los CCH tienen un plantel en la UCA en el Estado de México la Escuela Nacional Preparatoria no tiene ningún plantel fuera del Distinto Federal ni uno y se llama Escuela Nacional Preparatoria y tenemos la UNAM en 23 estados instalaciones en 23 estados de la República desde el Senaga hasta Mérida Quintana Roo etc un lado a otro y abajo ¿por qué no se ha hecho una Escuela Nacional Preparatoria 10 en Colima o junto ahí al Instituto de Nanotecnología Genómica en Cuernavaca o en el Gringo no hay una Escuela Nacional Preparatoria 12, 15, 18 24 y es Escuela Nacional Preparatoria es la cuna de la UNAM pero los bachilleratos con este modelito mejor que se vayan echando para atrás preferimos los egresados de las primadas de las incorporadas pues el CCH nos da mucha plata allá está ahorita en la marcha los dominios y el último la gobernanza el papel de la Junta de la Junta lo que yo escribí por eso los tengo también aquí es que a la Junta no le interesa en lo absoluto la opinión de los universitarios pero para nada estas camadas de acabeados etc hasta resultan molestas se lo tiene que contar un grupo de colegas que fue a apoyar a Rosaura uno de ellos no voy a mencionar su nombre hasta los empezó a regañar al grupo que iba a escultarse porque fueron a apoyar a Rosaura y dijeron si llega Sergio va a haber un conflicto en la universidad esto que nadie lo quiere porque aparece como el agente del gobierno y se paró el tipo y se los empezó a incrementar y ustedes ¿por qué están diciendo eso? hasta que un profesor del CCH se le levantó también se le puso un frente y dijo usted no medita a mí porque nosotros somos aquí en los universitarios en esos cultos con todo respeto y usted no nos está gritando yo ya no estaba ahí un canal porque estaba apoyando una cosa pero a ti pues yo les dije que hubieras dado un respondoso entonces ¿qué le interesa a la Junta de Gobierno? la opinión de ellos mismos es una cofradía es una secta que se renueva por edades por el ciclaje que hemos vivido tú y yo y lo que les interesa particularmente es su opinión donde hablan con intereses atrás pero lo que les interesa es que ellos mismos negocien discutan y deciden y el único tema alrededor del cual discuten sequiamente y se puede pasar horas y horas y horas y horas y horas es el tema de qué candidato les garantizan la estabilidad de la población y ahí los dos lo garantizan se me meten en una boca porque tanto Rosaura como usted y además todos los diez que están ahí dicen lo mismo digo lea los programas están en la página web de la Junta de Gobierno ustedes dicen lo que dice Rosario lo que dice Grau lo que dice Héctor etcétera pues digamos tampoco es así replanteamiento la transformación de la universidad y otro el concejal vamos a fortalecer la docencia vamos a fortalecer la enseñanza vamos a fortalecer nada no es por ahí programáticamente como la Junta discute las ideas conceptualmente oye qué modelo tan interesante esta charla increíble no no dice en el terreno de la decisión que vamos a tomar en los próximos cuatro años cuál va a garantizar la relación con el Estado financiamiento estabilidad interna conflictos con el sindicato los ultras los chavos etcétera y eso es lo que discute y los otros representan desde mi punto de vista más o menos la garantía de la estabilidad yo no creo que Rosario se vaya a vendar a convocar a los estudiantes vámonos al congreso universitario que nunca ha existido en esta universidad o nunca se logró termina un congreso universitario y van dos y otros intentos más ahora lo va a hacer Rosario y tampoco este el otro personaje va a decir yo soy priista y vamos a entregar la universidad a lo que no te va a comprobar de sí es decir ahí los dos garantizan estabilidad pero uno se acerca un poquito más a la entrega y otros ahora se acercan mucho más a los intereses de la Junta Universitario es muy 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 entonces en términos de la gobernanza el papel que juega la Junta de Gobierno va a estar directamente relacionada con su valoración respecto a cuál no no mete más estabilidad o inestabilidad sino cuál garantiza la mejor relación con el Estado y mantener que esa relación los cubra para casos de conflicto ¿saben cómo se van a terminar los conflictos en la UNAM? nunca nunca si la universidad es un es un catalizador es un espejo es un reflejo de la sociedad ¿cómo no vamos a expresar desde una perspectiva distinta plural y cómo se van a manifestar los acontecimientos de la sociedad? pues claro decimos las cosas unos más de la mente y otros más directamente pero todos nos expresamos de acuerdo con nuestra capacidad de ubicación académica etcétera entonces la gobernanza es el tema prioritario en estos cuatro años de la relación de Estado con la universidad desde la perspectiva de estos valores que mencionaba en la perspectiva de Rosabra yo aseguraría que hay no un proyecto de vamos a Stanford vamos a copiar a Harvard no es mantener el proyecto UNAM desde la perspectiva más latinoamericanista más autonómica más con los problemas que tenemos de acceso de responsabilidad social de garantizar una apertura mayor a grupos de la sociedad que no tienen otra oportunidad más que ir a la UNAM porque es buena y no cuesta y en otros son cuesta y son chafas un patito o cuesta mucho y son patotas y no hay 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 en esta sociedad desafortunadamente para para grandes grupos poblaciones sobre todo de jóvenes en las alternativas de ingreso a una perspectiva profesional este o una perspectiva de estudios y territorias más de más largo plazo entonces creo que aquí está el problema la junta va a definir en términos de su relación con el gobierno y el estado y en ese caso si la junta tiene esa este se carga a ese lado yo les aseguro que el 14 de noviembre va a entrar el subsecretario de asuntos norte de norte de norte de norte de norte de norte de norte a la victoria de la y si la junta dice vamos a dar un ejemplo de equidad de género vamos a dar un ejemplo de sustentabilidad de un modelo como el que creemos y de donde nacimos de que la universidad debe conservar su autonomía frente al estado y plantearse realmente la A como A mayúsculo autonomía y su nacionalidad es decir su perspectiva de fortaleza va a elegir yo creo que bueno si se ponen muy fuerte las patas por debajo de la mesa puede haber un caballón un caballón y ahí va a ser un caballón si esta polarización llega a tal grado de que ya empiezan los jalones de cabellos y etcétera y la carga se polariza dentro de la junta no en la universidad lo que lo entero la universidad no importa que lo creemos nosotros no importa es lo que ellos entiendan y valoren cuando no voy a ser que de repente llegue un representante de alguien y diga queremos manifestarles que el presidente de la república no quiere intervenir en la universidad queremos decirle no le daría mal al presidente de la república que fuera este el candidato pero somos respetuosos de cualquier decisión que tomen ¿verdad? quien dice que se ha dado o que se da de una u otra manera ahí está el tema de la gobernanza es decir la gobernanza quiere decir un gobierno participatorio o un gobierno que mantiene la gobernabilidad a costa de lo que sea porque ya hay ya hay pancartas que van a salir este al otro día de la junta en filosofía el conflicto está conveniente no sé cómo lo quieran afrontar del otro lado no habría esto le molestó mucho esta idea de gritar a nuestros compañeros pero bueno ahí está la situación en ese momento estamos y esto es mi postura yo estoy por un modelo universitario nacional y autónomo mucho más cercano a nuestra raza a la perspectiva latinoamericana a la identidad que tenemos como nación y enfrentar una clarísima una clarísima división dentro del estado de lo que es el estado y la universidad es parte de él de lo que es el gobierno porque la universidad además debe hacer valer que es una institución que está a favor de la cultura del saber del conocimiento científico y de los más amplios niveles del desarrollo cultural de la nación y no a favor de un gobierno de ignorantes porque tenemos un gobierno de la ignorancia y una reforma educativa que está hecha para el conflicto y la exclusión entonces es como ponerse del lado de esta sugerida ignorancia cuando la universidad obtiene que plantearse es una sociedad del conocimiento una sociedad que vaya para adelante desde el plano de nuestra inteligencia y del otro lado de la inteligencia hay brutalidad hay corrupción me están dando cinco minutos pero ya terminé ya me ha hecho mucho mi estimado pero por eso acabo esta presentación muchas gracias muchas gracias a la doctora extranjera ojalá que la justa se incluya por esa candidata a favor de la autonomía de la tradición latinoamericanista de la relación con el sur político y no con Álvaro y que no se deje presionar de la forma que tan grande tiene la palabra Marcela Fuentes para Radio Universitaria Buenas noches y por un lado queremos agradecer esta invitación que nos hizo el maestro para abrir este espacio de discusión y de reflexión yo coincido con los anteriores estudiantes de que es un momento crucial para la universidad y a raíz de esto nosotros como Radio Universitaria como estudiantes de bachillerato de SSH de postgrado como académicos nos reunimos hacer una serie de talleres estudiando la historia de la UNAM datos estadísticas y a partir de eso generamos una agenda una agenda sobre la universidad que esta sociedad creemos que necesita que los universitarios necesitamos y pues a continuación se las vale con el encriptor del doctor José Naros Robles concluye una etapa de 15 años que incluye la gestión del doctor Juan Ramón de la Fuente y que inicia los momentos difíciles de la huelga de 1999 y 2000 la ruptura de la huelga de 1902 y 2000 por parte de la policía federal preventiva inauguró una etapa de crisis y reconstrucción de nuestra universidad de crisis pues la ruptura del tejido social derivado de los nueve meses de huelga y de erupción de la FP en el campus ha tardado en recomponerse y en algunos casos nos ha demostrado que aún no hemos logrado restituir los instrumentos necesarios para la resolución de las controversias al interior de algunos planteles de la UNAM reconstrucción pues aún en la crisis de la UNAM de 1999 la universidad logró recuperar su prestigio y hacer su proyección nacional e internacional mejorar sus proyectos alcanzar estabilidad y replantear los términos de la autonomía universitaria ante los gobiernos federal, local y ante las instancias de poder legislativo una relación que no es de su visión y confrontación sino basada en el respeto de la universidad y a su autonomía desde nuestro punto de vista la estabilidad universitaria no ha sido una concesión de ningún sector o gremio universitario ni de alguna instancia del gobierno federal o local la estabilidad es resultado de una crisis y consenso generado después del movimiento de 1999 en torno a la idea de la universidad a la idea del financiamiento público y en relación a la autonomía es fundamental para el mantenimiento de la estabilidad alcanzada fortalecer el discurso en defensa de la UNAM como una universidad pública es necesaria una institución preocupada por la situación nacional y la búsqueda de propuestas y es una tarea esencial la defensa de varias instancias del presupuesto universitario y de la ampliación de la cobertura educativa una universidad de calidad con sentido social en este discurso se reconoce la obligación que tiene el Estado de financiar a las instituciones de educación superior y públicas para que puedan cumplir con sus tareas sustantivas el discurso de estos 15 años defendidos por el doctor Juan Ramón de la Fuente y el doctor José Narvao Robles ha demostrado en los hechos que es viable una universidad de masas con los más altos niveles de calidad que es posible tener una institución de proyección nacional e internacional en la que confluyen miles de estudiantes de bachillerato licenciatura y posgrado e integrado por distintos campos en varios estados y escuelas de diferentes niveles con institutos centros de investigación y de cultura con un alto nivel de profesión académica y científica ha demostrado que aun con los problemas enfrentados la idea de una universidad pública con sentido social es posible la agenda mínima llamada universidad innecesaria es verdad que estamos en crisis y que la sociedad mexicana ha fijado su mirada con esperanza en los universitarios en el ase de su llamado no podemos quedar indiferentes nuestra respuesta debe sanear las heridas de nuestra sociedad ante la cultura actual debemos de plantear una agenda que responda a las demandas de los universitarios que no temen transformar la realidad que no temen la respuesta a su sociedad nuestra agenda resalta el sentido humanista de nuestra universidad recordando que como decía Paulo Freire educar es automáticamente humanista en la medida que procure la integración del individuo a la realidad nacional y enseguida les planteamos unos puntos que desarrollamos nuestros compañeros y yo para sobre la agenda es fundamental mantener y defender nuestra institución como una universidad pública gratuita y laica el estado tiene la obligación de financiar la educación pública y contribuir a la ampliación de la cobertura educativa ya que la educación es un factor fundamental para dar respuesta a las problemáticas nacionales y sociales del país regresar el compromiso de la universidad con la sociedad y fortalecer en todas las instancias posibles el debate y análisis necesario para que la educación la ciencia y la cultura sean una prioridad nacional no al pueblo de cotas y si al fortalecimiento del financiamiento del estado a la educación ampliar la cobertura educativa y la matrícula atender a los sectores más vulnerables de nuestra institución la propuesta de una beca orientada por ingresos y que permita reducir la deserción escolar fortalecer el bachillerato universitario mediante la erradicación del polismo y el uso de la violencia en las planteles de bachillerato el establecimiento de programas culturales en el bachillerato como los desarrollados en las islas y los bigotes de ciudad universitaria respete de espacios y el entorno para garantizar la seguridad de nuestros alumnos en el trayecto en el metro un programa para fortalecer el escrito y la identidad universitaria en los campos por años y las veces fortalecer e impulsar la investigación científica artística social y humanística que son pilares para el desarrollo de nuestra universidad impulsar proyectos desarrollados en la UNAM que beneficia el desarrollo político económico cultural y social de nuestro país mantener fortalecer y estimular el prestigio de nuestra universidad fortalecer el programa de incorporación de jóvenes académicos de carrera a la UNAM estableciendo candidatos para que la permanencia y retiro de los seleccionados se realice con criterios académicos y a través de una comisión especial realizada exproceso para evitar el uso discrecional y discriminatorio que se realiza por parte de las autoridades locales y establecer un programa para promover la relocalización del personal administrativo de base que cuenta con licenciatura y posgrado la democracia en la UNAM es impostergable e irrenunciable un tema esencial en la agenda de la universidad en los próximos años es la democracia y la representatividad en nuestra comunidad no se puede postergar más este debate reconocemos que la Junta de Gobierno tiene una responsabilidad de distribución para definir la afectuación de nuestra universidad y hacer uso de todas las herramientas a su alcance para escuchar la voz de nuestra comunidad sin embargo el papel de la Junta de Gobierno es insuficiente para las enormes demandas que reclama la comunidad universitaria consideramos que deben de buscarse nuevas vías para escuchar la voz de las y los universitarios la democracia no se puede reducir únicamente a una votación libre y secreta o mediante asambleas hemos visto con pesar que estas medidas no resuelven el problema de la representación de la comunidad pues en muchos casos no respetan las opiniones emergentes tampoco se ha resuelto con el incremento de la representatividad estudiantil en el consejo universitario pues en varias escuelas se ha presentado fraudes al uso de las nuevas tecnologías para el industrio al voto a carreros y a la formación de estructuras estudiantiles que dicen representar el conjunto de la comunidad la democracia en la UNAM requiere de una nueva cultura política del respeto de la opinión del otro y una nueva forma de desarrollar las controversias basadas en el diálogo en escucharnos como comunidad la democracia exige que la comunidad sea en verdad escuchada y requiere de una universidad plural y respetuosa de los distintos puntos de vista así como de una institución abierta al debate de los grandes temas nacionales una universidad plural requiere de todos y de todas requiere de no excluir a nadie por su ideología origen grego nivel educativo sexo o edad ¿qué retorgramos? en primer lugar no excluimos a ningún candidato ya que en palabras del ingeniero Juan Osierro los hombres son transitorios y los valores universitarios son permanentes la universidad es una institución plural que requiere de todas las voces y en donde caben los diversos puntos de vista ideología y credos por ello no podemos excluir a ningún candidato el límite está claramente definido en la convocatoria y en los requisitos que se establecen para ser rector en la legislación universitaria lo que sí tenemos derecho a exigir es que no haya ningún tipo de intervención externa a la decisión al respecto que realice la Junta de Gobierno le pedimos al gobierno federal y local que no interpenden en la asociación del próximo rector que respeten la autonomía universitaria y que permitan a la comunidad decidir libremente al próximo rector desde nuestro punto de vista necesitamos un rector o rectora con las siguientes características un rector o rectora de todos los universitarios no solo de un urgenio de un área o de un nivel de estudios sino unidad que trabaje para todos y unifica entre un proyecto plural a todos los universitarios que reconozca la pluralidad una de las principales fortalezas de nuestra institución y que impulse el trabajo interdisciplinario y colaborativo entre las distintas entidades que la componen sin descentralizar a la UNAM un rector o rectora que sea sensible y escucha a la comunidad que use el diálogo para resolver los problemas que se generan en su gestión que mantenga una relación de respeto con el gobierno en turno ni sumisión ni confrontación estéril que independientemente de las relaciones políticas o biológicas ponga a nuestra institución como el centro de sus tareas que tenga la fuerza y la convicción para defender la universidad pública y gratuita que siga vacunando para que la educación la ciencia y la cultura sean una prioridad nacional e insista en resolver los retos que la cobertura educativa exige que en todos los foros siga defendiendo el presupuesto universitario el incremento de la matrícula y la cobertura educativa y los impuestos plurianuales un rector o rectora que tenga sensibilidad social y defienda una institución que no solo mira hacia el norte sino que también se reconozca como parte de latinoamérica y un rector o rectora que anda con la universidad y se sienta como muchos universitarios nos sentimos orgullosos de nuestra institución y pues eso sería todo de mi muerte pero me robé unos minutos más el micrófono para invitarlos a una catedral que se va a titular José Martí donde vamos a discutir temas y problemáticas sobre América Latina en colaboración con el profesor Ángel Guerra y también vamos a estar haciendo el seminario igual titulado Barra Sierra para retenecer la memoria de nuestra universidad muchas gracias muchas gracias y la Marcela pues yo creo que el rector o rectora con ese programa ya votar con los dos manos por ella y con esas cualidades que señaló Marcela no había manera de que alguien de las leyes universitarios pueda rectora bueno aparte de este paréntesis tiene la palabra el doctor Roberto de Vigilco bueno gracias por invitarme buenas noches si gracias por invitarme buenas noches la universidad a lo largo de su historia casi centenario más que centenario ¿verdad? siento sigo antes acaba de cumplir ha demostrado una capacidad casi ilimitada y siempre creativa para generar toda clase de mitos y de ilusiones ella misma es una institución mitológica pero siempre con esa especie de creatividad o de imaginación para ir renovando su o sus propias mitologías y de eso va a tratar mi presentación de los elementos que constituyen la mitología de la Junta de Gobierno pero antes de ello perdónenme no resisto la tentación de referirme a uno de sus últimos mitos que se llama el mito de la fuente Nara y que significa que la universidad fue crítica del Estado y lo fue mientras el pan estuvo en la presidencia y hasta ahí ni antes ni después es decir mientras hubieron presidentes del bicolor los rectores de la UNAM fueron muy críticos y muy valientes para criticar las actuaciones y las políticas de estos gobiernos y cuando se acabó eso se acabó de verdad el rector de la fuente no conviene olvidarlo que era el secretario de salud del gobierno del presidente ese día cuando fue vamos a ponerlo entre comillas electo el rector de la UNAM en las postrimerías digamos de la huelga universitaria yo no sé si él invitó a la policía general al campus pero por lo menos no se inconformó públicamente de ello y después se comprometió a hacer un congreso no se comprometió de palabra lo firmó en los diálogos de Minería en el 99 y el tiempo pasó y casi cada año decía este será el año del congreso y tenía un alto funcionario en la rectoría responsable de ello responsable de la reforma universitaria que después sería el rector Nardo encargado de instrumentar el congreso el congreso pronto pasó de la idea de un congreso sobre temas generales de carácter resolutivo a una suerte de congreso permanente como lo han siempre también entonces no se emite una reforma si no hay una reforma permanente por lo tanto un congreso en etapas y por qué no si el conflicto fue estudiantil desde el 99 pues comenzar con el tema de los académicos que no tenían nada que ver y se planteó la posibilidad de reformar el estatuto del personal académico hiciese un grupo especial para ello y trabajaron seis años incansablemente y a final de cuentas no se llegó a nada de la misma manera el rector Naro se comprometió al inicio de su gestión a esto a la reforma del régimen académico a través del cambio programativo y a cambiar los planes de estudio del bachillerato y etcétera y de esos compromisos poco poco se alcanzó la universidad sin duda en estos tres últimos cursos pudo mejorar su calidad pero tampoco hay que olvidar que el presupuesto universitario pasó de 9 mil millones de pesos en el año 2000 a casi 40 mil en la actualidad es decir se cuadruplicó cuando tuvimos tasas de inflación promedio del orden del 3% digo habría que ser muy corrupto para no mejorar las cosas cuando el presupuesto se está cuadruplicando yo creo que ese fue un factor de estabilidad más grande que el de las políticas instrumentadas por estos dos críticos del sistema el segundo de los críticos del sistema llamemos de así moderó el tono digamos no dejó de opinar pero moderó el tono en cuanto cambió el ejecutivo federal y respecto a temas claves la reforma estructural la reforma educativa agio chinapa guardó digamos una prudente distancia en aras vamos a decir así de la gobernabilidad entonces uno puede pensar intuir la hipótesis de que el pacto político de la universidad más que con el estado es con un grupo político que está organizado en torno a un partido que nos gobernó pues todo el siglo pasado y en la actualidad y esto lo dejo ahí pero lo voy a recuperar a la hora que hable de los tres grandes mitos de la junta de gobierno que ustedes saben es el congla de verdad que va a escoger al próximo rector estos tres mitos son su carácter de notables así como que muy notables a ver ¿quién se acuerda del nombre de dos? no, no muchos son quince o de tres si fueran notables sin duda vendrían a su mente de inmediato de la configuración actual de los que van a escoger el rector quizás el más notable sea el historiador Javier García Diego y porque fue el presidente del Colegio de México etcétera después no hay mucho más está Teresita Corona que es la directora de neurología ¿no? y está el doctor eh Moa que es el director de cancerología son médicos notables pero a los directores de los institutos nacionales donde asignan secretario de salud es decir siendo notables sus burócratas en el buen sentido de la expresión y luego ¿qué? a la última que designaron como integrante de la junta de gobierno Maite Scurria pues en su casa la conoce le hizo un buen plan y ahí estuvo Villoro ¿no? es decir tenemos una junta bajita si uno revisa la nómina que escogió que eligió al rector largo bueno había gente más contable estaba García Ramírez por ejemplo ¿no? ¿qué fue? ustedes lo saben bien el director de la PGR hasta candidato presidencial en la elección de Salinas lo fue García Ramírez y es un jurista destacado ¿no? agrado de ser bueno investigador en mérito por la Oman investigador en mérito por el ESD ahora cuando fue la elección del doctor Marrue era el secretario general del PRI lo digo rápido para que no se vea que haya mano negra ¿verdad? también integraba esa junta Rolando Cordero a lo mejor no es de esa estatura académica pero sin duda un personaje muy influyente en su obra en sus actividades políticas en su papel como un infusor ahí estaba también Manuel Deinber ¿no? heredero de la mejor tradición de astrónomos en México ahí estaba Julio Labastilla a lo mejor menos conocido pero sinodal y sin duda es decir cuando uno se pone a comparar la notabilidad ¿verdad? de las distintas juntas de gobierno que han tenido ese papel el lector fácilmente llega a la conclusión que ese factor está decayendo y no decae me parece que de forma gratuita o azarosa hay una razón para que la actual junta de gobierno electora tenga ese perfil esta junta de gobierno fue designada en sus 15 integrantes menos uno no 14 integrantes por las actuales autoridades universitarias ¿cómo se llega a ser integrante de la junta de gobierno? bueno tiene que ser aprobado por el consejo universitario y sin embargo siempre es a propuesta del rector en los análisis de la UNAM todas las recomendaciones iniciativas del rector para renovar las juntas han sido aprobadas por el consejo universitario todas y ninguna de alguien que no sea el rector entonces el rector designa a los integrantes de la junta de gobierno para hacerlo seguramente tomen en cuenta digamos la voz de los distintos sectores fracciones grupos de poder en la universidad así es como se como se procede de manera que se va configurando más bien una constelación en esto en la junta de gobierno de los grupos de política interna en la universidad más que ser un grupo de notables con autonomía e independencia de criterio con fuerza propia para que nadie le diga esta es la línea y la dirección entonces bueno dejemos por ahora la notabilidad pero este es sin duda de los elementos que me parece a mí mitológicos de la junta por lo menos de la actual el segundo se dice mucho que la junta ha garantizado la estabilidad política de la universidad eso es lo que dicen lo dicen los candidatos lo dicen ellos mismos el rector y los secretarios cuando les pregunto y la junta que pues es el garante de la estabilidad y como no lo va a hacer ha evitado los conflictos electorales suprimiendo las elecciones claro cualquier cuerpo autoritario es garante de la estabilidad en el sentido de que su función es precisamente quitar los factores que pueden entrar en un conflicto pero la universidad ha tenido múltiples conflictos tres mayores en las últimas décadas de los 70 que tienen que ver con el sindicalismo universitario primero el de trabajadores y después el de trabajadores académicos el segundo que fue digamos combatido por el rector soberano con un ingreso verdaderamente masivo de la policía el segundo el conflicto del 86 por las cuotas y el tercero del 99 2000 por mencionar grandes conflictos de la universidad por supuesto del 68 etc pero conflictos al interior de la universidad ¿qué papel jugó la junta de gobierno para amainar enfrentar confrontar esos conflictos ninguno para acabar pronto ninguno ¿no? ni se opuso a la entrada de la policía por soberano o a la del año 2000 con el rector de la fuente ni hizo denunciar que están sus atribuciones a rectores que habían mostrado una política errónea y nada por el destino entonces la junta no interviene en los conflictos ni tampoco para evitar digamos políticas que entren en confrontación rectoría y el consejo universitario que también está en sus atribuciones ni tampoco hace renunciar a nadie para acabar pronto elige y lo tos entonces desde luego que es un factor de estabilidad porque reemplaza algo que no lo es que es la vida política universitaria y tercero y es el elemento que más me importa algo que se dice también que la junta es el garante de la autonomía y yo diría que justamente lo contrario justamente lo contrario la junta se creó ya lo dijeron mis compañeros y muy sabidos en 1944 en 1945 en realidad con la emisión de la ley orgánica de la UNAM el contexto de la ley orgánica de la universidad que cumple 70 años y es el ordenamiento jurídico del país más antiguo sin reforma de todos los ordenamientos jurídicos que hay en México este es el más antiguo que nunca se ha reformado y eso no debería ser un timbre de orgullo sino casi de pena creo la junta de gobierno en reemplazo de formas de gobierno en las cuales había cierto juego democrático tampoco era una superdemocracia las autoridades las elegían el congreso universitario de ternas que se enviaban desde las facultades y escuelas y cuyos electores eran los maestros y estudiantes que pertenecían a las academias respectivamente de maestros y estudiantes pero la mano siempre la llevó o la última palabra siempre la tuvo el consejo universitario o a los consejeros universitarios eran electos eso se cambió por el método de junta de gobierno a imagen y semejanza relativa de los de las consejos del gobierno de las universidades de Estados Unidos ese fue el modelo que se buscó y se suponía que era para evitar la reflectividad en las elecciones pero hay un contexto más amplio recuerden ustedes que en 1944 si quieren de manera nominal pero no solamente nominal México era un país de guerra si se había declarado la guerra aleja y había una alianza clara entre el presidente Avila Camacho y el presidente Truman por supuesto es decir habíamos dado un viraje completo a una alineación con Norte América es el contexto de la segunda guerra el gobierno no podía tener algo como la universidad nacional colocado no a la izquierda sino a la derecha el grupo que gobernaba la universidad encabezado por el rector Brito Fuché pero también los que iban a crear el panel en la misma condición había digamos empezado a coquetear Paz Concelos desde luego Gómez Morín y esa generación con una alternativa de extrema derecha fundamentalmente la de Franco entonces imagínense lo que eso significaba para el gobierno de Avila Camacho y optó por una nueva generación PRIistas modernizadores y ese es el contexto en que se crea la ley orgánica del 44 45 y representó realmente un río y una nueva alianza del estadounidista modernizador el de Avila Camacho el de Miguel Alemán y la universidad nacional trajo evitó la junta del gobierno los conflictos de elección de rectores de inmediato no lo que evitó esos conflictos fue la edificación de ciudad universitaria el cambio de espacio el cambio de condiciones un gran subsidio económico del estado hacia la universidad un nuevo pacto y la junta del gobierno digamos representa en ese momento y hasta la actualidad son las mismas reglas una especie de eslabón es decir concilia dos valores en conflicto por un lado la autonomía y por otro lado el interés del estado en participar en la dirección del gobierno universitario como la junta es un si hay algo parecido a lo oscurito de la junta del gobierno esos valores se pueden conciliar es como si fuera un cuarto de dos puertas tiene una puerta grande en la que en el momento de la elección pues la comunidad universitaria que pide cita puede expresar que es lo que piensa pero del otro lado en ese cuarto hay una puerta chiquita en donde entran otras voces que no piden cita en realidad les hablan a ellos para consultarlos y en el medio de esa puerta pues está la cámara de la junta del gobierno tomando la decisión uno de los temas que vale la pena dejar como pregunta abierta porque ahora no se sabe pero se sabrá es cuál es el margen del rector actual para operar en ese proceso tiene tiene él un candidato está favoreciendo a alguna candidatura o tiene varias fichas ¿no? para que se combinen como se combinen o gane quien gane quien gane quien sabe o por lo menos el que ahora les habla no lo sabe pero si hay un dilema ¿no? si este es el caso en que la propia rectoría de la universidad esté apoyando a candidatura el dilema es optar optar entre dejarle a la universidad un legado por ejemplo escogiendo a Rosario una rectoría que ha sido exitosa en lo académico digamos hasta cierto punto crítica con el Estado y deja una rectoría de este corte ese es un modelo o en lugar de optar por el legado pues optar por el futuro ¿no? es decir alinearse a lo que el equipo gobernante le parece que sea la candidatura más viable y esa es una opción complicada ¿cómo se quiere dejar a la universidad? y eso me parece que en esta oposición entre un candidato más cercano al gobierno y una candidata que representa a lo nuevo para empezar por ser mujer para empezar por eso ¿no? este vaya a definir el rumbo futuro de la institución una última nota cuando uno revisa los programas que la primera vez han sido puestos por la Junta de Gobierno o ve las cortes de televisión malísimos que hicieron para presentar sus candidaturas o los del radio aparte de tener esa sensación de que la caballada está flaca y que los programas son más o menos lo mismo hay cosas que inevitablemente llaman la atención que si todo se pronuncia por una defensa de la laicidad cuando de verdad de verdad no viene al caso el tema de la universidad es la libertad de cáncer y de investigación no sé dónde están viendo enemigos por ejemplo será el Islam será el Papa que tiene que haya que defender los valores de la laicidad ¿no? o a lo mejor es un sentido más amplio de laicidad y laicidad no quiere decir laicidad sino quiere decir la universidad apolítica ajena a todo credo ideológico bueno eso es política ¿no? y eso es una mala noticia ¿no? es el no reconocer que la institución tiene un gran y notable peso político en la vida del país y lo tiene por su importancia ciertamente ni en su ley orgánica ni en sus principios la universidad se define como una institución política ¿de acuerdo? pero ¿quién puede negar que lo es ¿no? por la importancia que tiene en la definición de múltiples aspectos del desarrollo científico y tecnológico del país desde luego los modelos de educación superior por su tamaño por la voz del rector en el escenario y tal entonces esta digamos plegaria por el apoliticismo que viene una vez más soy yo en el 44 soy yo en los 50 soy yo en los 60 soy yo en los 70 es una mala noticia en fin a ver qué pasa ¿no? 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 Gracias.